Con el objetivo de abordar temas relacionados con el cultivo del maguey y su producción, el sistema producto maguey que se constituyó oficialmente en el mes de mayo, invita a los productores al cuarto foro regional del maguey a desarrollarse el primero de octubre en el Centro de Convenciones de Tlaxcala, en el que se espera contar con más de 400 participantes. Durante este encuentro se busca exponer problemáticas y soluciones de este cultivo, su industrialización, refiere Rodolfo del Razo Curiel, presidente del sistema producto. Afortunadamente Dios nos ha permitido ya realizar el cuarto foro regional del maguey, hicimos los tres anteriores en la región de Tlaxcala, de Calprolpa, Nanacamilpa, y ahora lo vamos a hacer aquí en Tlaxcala, capital, concretamente en el Centro de Convenciones de aquí de la ciudad. ¿Qué es lo que podrá apreciar la gente que se necesita en este cuarto? Primero que nada escuchar tres ponencias mucho muy importantes de gente estudiosa en lo que es el maguey y sus productos, y también algo de lo que tiene suma importancia es la realización de cinco mesas de trabajo. El foro se desarrollará en cinco mesas de trabajo con los siguientes temas. La primera mesa de trabajo es el manejo agronómico del maguey. La segunda mesa es nuevos productos asociados al maguey. La tercera es creación del Consejo Regional Regulador del Pulque. La cuarta es alternativa de organizaciones regionales. Y la quinta es fomento de la cultura, protección y producción del maguey, desafío legal. Durante el foro se espera establecer el Consejo Regulador del Pulque al contar con productores de diferentes puntos de la República. Para participar en esas mesas y llegar a un acuerdo junto con los productores en cuanto a la calidad, es bien importante cuidar la calidad del pulque y hacer una norma oficial, una norma mejor dicho actualizada de la calidad del pulque. Hemos tenido mucho eco y mucha asistencia de varios productores de la región, de muchos productores de la región, pero también de otras regiones de los estados. Como sabemos, también se produce pulque en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Aguascalientes, en Jalisco, en Veracruz, en Oaxaca, en la parte de lo que es el antipano central. La entrada es libre en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Tlaxcala. El registro será a partir de las 9 horas. La inauguración del evento se efectuará en punto de las 10 horas. Para Sistema de Noticias, Diana Sempolteca.